El cantante Camilo Echeverry es uno de los artistas top del momento. Cada sencillo de su autoría se vuelve viral en las distintas plataformas digitales y también son motivo de conversación debido a las particulares historias que narra en esas canciones, entre ellas Vida de Rico y Ropa Cara. Y aunque este suele mostrarse muy pobre en las letras de sus canciones, todos sabemos que no lo es. Aunque como la mayoría de los famosos, Camilo tuvo un pasado bastante humilde antes de saltar a la fama. Quédate hasta el final de este video y conoce la verdadera historia de Camilo cuando era pobre. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Desde los inicios de su carrera artística, Camilo trabajó inalcanzablemente por ser la estrella de la industria musical que es hoy en día. Gracias a su talento y carisma obtuvo muchas oportunidades. Camilo Echeverry había nacido en la ciudad de Medellín, pero su familia se trasladó a finales de los años 90 a la ciudad de Montería cuando éste tenía 5 años. En el 2007 descubrió la oportunidad de participar en el Factor X, cuando solo tenía 13 años, pero poseía un talento enorme. En Montería, Camilo vivió la etapa más humilde de su vida. Allí estudió en el colegio Lasalle, y mientras participaba en el Factor X, su hermana iba salón por salón en la escuela pidiéndole a la gente que votaran por él para ganar el concurso. Incluso las directivas del colegio lo apoyaron de tal forma que autorizaron una recolecta de dinero y lograron recoger cerca de un millón y medio de pesos colombianos. Todo esto para poder cubrir sus gastos. Además, en esa época su padre, Eugenio Echeverry, era el dueño de la cafetería de la Universidad Pontífica Bolivariana en Montería y Camilo a veces tenía que ir y atender el negocio familiar. Así aprendió lo que era trabajar y estudiar al mismo tiempo. Así que con la ayuda de sus amigos, el apoyo de su familia y a punta de talento, Camilo Echeverry dio el primer paso para convertirse en quien es ahora. Ese año ganó el Factor X y al siguiente año ya estrenaba su primer álbum. Hoy en día Camilo pertenece a la élite de la música latinoamericana y es uno de los artistas más influyentes en la actualidad. Cuéntanos qué opinas de esto. No olvides dejar tu comentario. Si te gustó el vídeo dale like y compártelo. Eso fue todo por ahora y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!